Esta presentación es sobre Clean y sobre Monorep. Antes que nada, pues me presento. Soy Andrés Bonilla. Ya llevo casi cinco años como desarrollador iOS. Actualmente trabajo en Rappi, en la división de Pay para la arquitectura. Y cuando empecé a desarrollar, empecé con Swift. Entonces, sí sé un poco de Objective, pero lo más básico. También hago proyectos por aparte, pero ya cada vez son menos. Y ese código QR es de una app que actualmente tengo en tienda. Si la pueden descargar estaría bien. Es un juego, todo hecho con SpriteKit. Entonces, sí, está bueno. Y adelante. Bien. Bueno, antes, bueno, para empezar, esto surgió a base de un problema que empezamos a tener. Al inicio del proyecto, la visión que tenía la empresa, pues era muy corta. Pero conforme fue avanzando, nos encontramos que el negocio iba creciendo y iban armándose más verticales. Entonces, la arquitectura que teníamos en ese momento, pues no nos funcionaba. Llegamos a tener clases extremadamente grandes, código repetido y cada vez se hacía más difícil de mantener. Entonces, decidimos no reinventar la rueda, sino basarnos en lo que ya existía y en cosas que habíamos leído. Y lo que más se acoplaba a esto, pues fue lo que conocemos como Clean y como Monorepo. Las dos no tienen nada que ver una con la otra, pero combinadas pueden crear una aplicación y un conjunto de proyectos muy poderosos. Que va a ser muy fácil de mantener y de usar y de reutilizar muchas cosas de las que nosotros hacemos. Lo que nosotros teníamos era lo clásico, un MVVC, en donde compartíamos modelo, vista controlador. Pero con el tiempo, esto se convirtió en un Massive View Controller, porque las clases empezaban a ser enormes. A pesar de que tuviéramos extensiones que dividiera el código, al final era bastante. Entonces, esto hacía que nos repitiéramos a nosotros mismos y no cumpliéramos nada de nada con Solid. Entonces, decidimos por eso crear lo nuevo. Para crear lo nuevo, nos planteamos tres preguntas que, si las leemos, suenan muy, pues, por no decirlo, suenan muy tontas. Pero con esta lógica de respuestas que tenemos para estas, era lo que teníamos que tener para poder realizar la nueva arquitectura. Entonces, si en la vida real estas respuestas son muy tontas o muy ilógicas, debemos de aplicar lo mismo en la programación. Debemos de pensar siempre en reutilizar cosas y no pisarnos a nosotros mismos para poder seguir avanzando. Entonces, en base a esta premisa, decidimos crear lo siguiente. Lo que vino a rescatarnos fue Clean. La arquitectura Clean fue mundialmente conocida por Robert Cecil. Muchos le dicen al tío Bob. No sé por qué, pero él fue quien la impulsó. Lo que basa, bueno, su premisa de Clean es que todo esté hecho en capas. ¿No? Entonces, al estar hecho en capas, la única regla que hay es que deben de, o sea, solo deben de conocer la siguiente capa contigua. Entonces, basándonos en esto, podemos imaginarnos ya cómo sería una arquitectura. Ahora, esto no está limitado a esta regla. Ahora, ahorita que veamos el demo, hay frameworks que sí se conocen con más de uno y otros que sí la cumplen. Entonces, depende del caso de uso que tengamos. Entonces, viéndolo en un diagrama, se podría decir que es Clean, basándonos en estos cuatro frameworks o cuatro SIP frameworks por separado, donde ninguno se conoce entre sí. Si vemos el diagrama Entities, no debe de conocer lo que está afuera. Entonces, el Entity, o lo que es el modelo, no conoce ni de casos de uso, ni quién lo controla, ni a dónde va a parar, nada. Más si en cambio a un Use Case, sí va a conocer la Entidad o el modelo. Y así con las capas superiores, ¿no? La capa superior conoce el Use Case y el Use Case conoce el Entity. Entonces, ahora hablemos de Monorepo. Monorepo, como su mismo nombre lo dice, es un solo repositorio con múltiples proyectos. Y con múltiples proyectos, no solamente nos referimos a una aplicación, sino donde puede vivir dependencias hechas por nosotros mismos, aplicaciones, componentes, utilidades. Entonces, no se basa solamente en aplicaciones. Todo el Monorepo puede contener eso para que una aplicación pueda funcionar. Y hoy en día, pues, las empresas más famosas lo usan. Facebook, Google, incluido, por ejemplo, ahorita Rappi, que apenas llevo poco tiempo con ellos, pero también tienen la idea de Monorepo. Una de las tres propiedades que se me hacen interesantes de estos Monorepos es el manejo de las dependencias. Ahí viene un ejemplo que está hecho con pods, en donde definimos un networking, donde pueden venir uno o varios pods. Y al hacer esto, podemos decirle a cada librería de nuestro Monorepo, decirle que use networking. Y así nos aseguramos de que todas las librerías que use networking van a tener la misma versión de, en este caso, por ejemplo, de Alamo Fire o de cualquier otra librería que tengamos. También las dependencias, las in-house. En este caso, vemos un ejemplo en JavaScript, pero la idea es que se puedan acceder de una forma más fácil, ¿no? Entonces, manteniendo esta idea, podemos acceder a nuestras propias librerías sin tanto complejidad. Y los trade-offs. Con esto me refiero a que al hacer un Monorepo, debemos tener mucho cuidado en hacer lo que hacemos. Porque cualquier cambio que hagamos en librerías que ocupen otros proyectos, pues podemos llegar a afectarlos. Con esto también me refiero a que debemos de tener un buen CI. El CI nos va a ayudar mucho a mitigar estos riesgos. Porque si el CI no pasa en un cambio, bueno, supongamos que es un cambio y en tu aplicación corre perfecto. Pero en el CI, al compilar las demás aplicaciones, ese cambio les afecta, pues no va a dejar que tu MR pase, porque el CI ya está protegiendo esa parte. Pero sí, debemos tener mucho cuidado con cada cosa que hacemos y la responsabilidad que tengamos en ello. Entonces, ahora vamos a hablar un poco del demo. Para eso, antes me gustaría mostrarles las capas que vamos a ver. Estas son las capas que hice para este ejemplo. Muchas de ellas, pues a lo mejor algunos de ustedes ya las usan. Y creo que es la forma más simple de ver un proyecto a gran escala y donde podamos escalarlo sin ninguna complejidad. Pasándolo a un diagrama, lo que vemos es esto. Donde la app conoce features, conoce componentes, conoce de analíticos, use cases. Por ejemplo, data source. Ahorita igual les explico una por una qué significa. Data source solo conoce entities o el core. Network core solo conoce... Ah, perdón. Network core no conoce nadie más. Lo puse así porque hay capas que conocen a más de una. Por ejemplo, la roja que es... Bueno, la roja que es utils, la podemos usar todos porque ahí hay extensiones, hay utilidades que pueden ocupar cualquier framework. Entities también lo puse como amarillo porque no precisamente la conocen todas, pero sí la conocen más de una. Entonces, basándonos en esto, vamos a ver el proyecto. Ok. Este es el ejemplo. Y veamos nada más la parte de la izquierda. En la parte de la izquierda tenemos todas las capas. Entonces, si vamos de abajo hacia arriba, la primera que veríamos es network. Network core lo único que hace es hacer llamadas. No va a ser otra cosa más que eso. Entonces, dependiendo de cómo esté configurado nuestro endpoint, va a ser dos cosas. Un request a un server y se va a encargar de bajar la información y lo que te va a regresar es un decodable. No nos interesa si es un modelo en específico. Si tu modelo, más bien si tu petición tiene un mockup en base a una lógica, lo que hace es descifrar el JSON y regresarle también a un decodable. No hace nada más. Entonces, network core no conoce a ningún otro, otra librería. De ahí nos vamos a una capa arriba, que sería la de core. Core, la conozco o la conocí. Mejor como implementar cada endpoint que tengamos. Si se va dando cuenta, cada capa se basa en protocolos. Entonces, por ejemplo, este endpoint, que es un buscar producto, se basa en este protocolo, que siempre va a llevar una URL a base, un path, un method, un post, un get. Sample data es si va a tener uno, un mock. Este, los parámetros que lleve y la encoding y headers. Entonces, ya en esta parte definimos todos esos campos. Al momento de ejecutarlo, aquí también definimos los request model y hacemos la petición. Pero, ¿Cómo vamos a hacer esta petición? Para eso necesitamos otra capa. La capa de data source. Que esa está aquí. La pongo dentro de gateways, porque lo único que va a hacer es tener los protocolos para regresarme el resultado de la petición de un modelo. Entonces, si se dan cuenta, pues al ser un protocolo no tiene una implementación concreta. Entonces, la implementación concreta está del lado del endpoint. ¿Qué es? Ah, el endpoint se encarga de crear, de tomar las partes que habíamos definido en la API, que fue el path, el método, los parámetros, todo eso, para utilizar network core, que es la que se encarga de hacer las peticiones. Entonces, el network core recoge esa petición, la hace y regresa el resultado. Aquí lo que estamos viendo es que nos va a regresar unos productos y lo mapeamos. ¿A dónde lo mapeamos? Al modelo que nosotros necesitamos. Este modelo está en lo que es entities. Core entities es otra capa donde únicamente va a contener modelos. No contiene nada más. Entonces, este modelo tiene, bueno, se basa en esto. Tiene ítems, que es un arreglo. El ítem tiene una posición, tiene información y así nos vamos hacia abajo. Son puros modelos, no contienen nada más. Entonces, lo que hace... Entonces, ya que tenemos la respuesta del endpoint, lo mapeamos al modelo. Si está bien, pues obviamente nos va a regresar el modelo y si no, pues el error. Si se dan cuenta, esto es combine. No sé si sea la mejor forma de hacer estas peticiones, pero hasta el momento nos ha ayudado a hacerlo así. Obviamente también se puede basar en Rx y sería prácticamente lo mismo. Solamente conviene cierta sintaxis, pero también se puede hacer. Ok, entonces ahora, ¿Cómo utilizamos esta implementación concreta? Para eso tenemos los use cases. Entonces, el use case solo puede conocer el gateway. No debe de conocer la implementación concreta. El use case, en este caso, nombrado como getSearchProductsUseCase, necesita un remote data source. Ese remote data source es el endpoint. Entonces, el endpoint hace lo que tenga que hacer, la ejecución que tenga que hacer. Y a mí me va a regresar una búsqueda de productos. Entonces, aquí también tenemos que poner atención en dos cosas. Tenemos una implementación concreta de use case y un protocolo. Esto lo hacemos, ¿Por qué? Porque puede que el día de mañana negocio diga, Ah, bueno, ahora la búsqueda de productos va a depender también de un login. Ah, ok. Entonces, aquí dejamos este use case por si alguien más lo ocupa. Y aquí ponemos otra vez. Nombremos otro use case, no sé, versión 2. Y metemos nuestras dependencias, private let x use case. Y el mismo de buscar producto. Así de esta forma no afectamos a los demás. Entonces, podemos implementar n veces un use case que va a seguir el mismo protocolo. Y eso no va a afectar a nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque la aplicación siempre va a esperar una búsqueda de productos. ¿Qué hace por detrás? No nos interesa. ¿No? Ok. Ahora, ya que vimos esas tres capas, necesitamos ir a la aplicación. La aplicación necesita consumir el use case. Ah, bueno, antes que eso, también otra cosa que vemos muy seguido son los analíticos. Muchas veces nos dicen que pongamos dos o tres, cuatro dependencias que lo que hacen es trackear eventos. Entonces, si nosotros lo subimos a un nivel más simple, implementamos tres protocolos, que lo único que haces es trackear. Todos siguen la misma lógica, un nombre de evento y propiedades. Entonces, basándonos en eso, creamos tres. Uno para screen, otro para eventos y otro para propiedades de usuario. Que lo único que hace son protocolos. No nos interesa cómo lo va a hacer ni quién lo está haciendo. Entonces, la aplicación lo que va a usar es usar estos protocolos para mandar esos analíticos. Entonces, basándonos a la aplicación, que es la parte de acá arriba, tenemos tres cosas importantes que hay que hacer antes de empezar a hacer este feature. La primera es la de analítico. En este caso, hice un ejemplo con Mixpanel. No está inyectando como tal Mixpanel, pero la idea sería que creáramos los tres archivos de protocolos que se ven en Analytics. Que son la de eventos, screen y propiedades. Aquí, en caso de que tuviéramos Mixpanel implementado, lo único que hacemos es importar. Y dentro de track, tendríamos que hacer toda la funcionalidad que hace Mixpanel para trackear. Entonces, como tal, la aplicación no va a usar Mixpanel, va a usar un protocolo. ¿Qué pasa si tenemos más de uno? Entonces, aquí tendríamos que crear el de Mixpanel, el de Firebase, el de Facebook, el de todos. Todos van a seguir el mismo protocolo. Ahora, ¿cómo hacemos para que solo tengamos que usar uno y no los tres o cuatro que tengamos? Entonces, creamos, aquí yo lo nombré como Factory, y lo que hace es que con una estructura podamos implementar como arreglos todos esos analíticos que tengamos. Entonces, lo que va a hacer es, pues, básicamente un ciclo, y lo que va a hacer es ejecutar cada uno de esos analíticos de cada uno. Entonces, así ya no tenemos que implementar uno por uno. Y la otra parte que hay que hacer es lo de las APIs. Este, en este caso, tenemos que inicializar Network. Network Core siempre trae de entrada una URL de base, y si va a usar o no Mox. Esta parte de Mox lo implementamos porque muchas veces de nuestro lado los servidores de dev, o lo que tengamos para test, fallan, o si queremos usar diferentes juegos con la data, pues, simplemente cambiamos el archivo, y es mucho más fácil que estar diciéndole a alguien de back que cambie ciertos, ciertas condiciones, o que genere ciertos usuarios con ciertas condiciones. Entonces, de entrada se configuran estas dos partes, que es la URL, y si va a usar o no Mox. Esto también se cambia si la app va a producción. Ya con esto, pues, nos vamos a, a lo que es como el Apps Delegate de nuestra aplicación, porque necesitamos inicializar Network Core, ¿no? Es de entrada, siempre tiene que ir, si no, nuestros endpoints van a fallar, no van a hacer nada. Entonces, inicia esto, y después viene nuestra primera, nuestra primera vista. Ajá. Para la primera vista, tenemos dos cosas importantes. La vista utiliza, bueno, ahorita que lo ejecute, lo van a ver, es una tabla. Ajá. Al ser una tabla, nosotros, cada celda, o diferente tipo de celda, lo podemos basar en componentes. Los componentes también no conocen qué modelo va a pintar. Entonces, para eso creamos otra capa, que es de UI. Ajá. En esta tenemos componentes, y tenemos dos archivos. Ajá. El primero es la celda. Ajá. Esta, como tal, lo único que va a hacer es pintar un data type. ¿El data type qué es? El data type es un protocolo. Este protocolo nos va a dar la información que va a pintar. Si se dan cuenta, no va a pintar como tal un modelo. Ajá. Va a pintar cierta información que no sabemos si viene bajada de un modelo, o de alguna petición. No sabe. Ajá. Entonces, el único requisito que necesita esta celda, pues, es esa data. Ajá. Una vez que se inicializa, pues, lo que va a hacer es pintar el modelo que reciba. Entonces, ahora regresando a la vista, tenemos esa parte, ¿no? Primero, necesitamos inicializar o tener un modelo. En esta parte, si se dan cuenta, tenemos varios archivos. El primero que hay que ponerle atención es el de dependencies. Esta parte, igual a lo mejor lo pueden relacionar a lo mejor con Viper o Clean como tal. Pero es una combinación de muchas arquitecturas. Entonces, todo como seguimos hablando de protocolos, todo se va a basar en eso. Entonces, ¿qué dependencias necesita Mi Vista para poder inicializarse? Ah, pues, necesita el use case de búsqueda de productos. Entonces, lo ponemos como dependencia. ¿Y qué nos va a regresar el modelo cuando ya haya ejecutado? Si se ejecutó bien, nos puede regresar un error o nos puede regresar componentes. ¿Por qué componentes? ¿Por qué es lo que va a pintar la vista? ¿Qué componentes va a ser? Pues, un arreglo que nosotros queramos. En este caso, si vamos a componentes, tenemos en el primer caso que es un producto. Entonces, aquí podemos definir n casos de diferentes tipos de componentes que necesitamos poner. Entonces, en este caso, la celda de producto necesita su view data, lo que va a pintar. Para esto, también necesitamos declarar ese view data. El view data, pues, al final del día se tiene que bajar un modelo y se va a inicializar con un ítem. Este ítem, como tal, ya es el modelo. Este ya contiene la información que va a pintar la celda. Entonces, como la celda solo conoce de tipo strings o tipo URL o tipo imagen, nosotros tenemos que meterle a la lógica de este lado para que saquemos la información de ítem y se la pasemos al modelo. Entonces, como tal, el producto view data, cuando se inicialice, ya va a tener esos datos que va a necesitar pintar la celda. Y bien, en el modelo, como tal, se inicializa con las dependencias que tenemos o habíamos declarado y hacemos la lógica. En este caso, en las dependencias, como podemos acceder al use case, simplemente lo ejecutamos y llenamos con unos mapeos esos componentes. Entonces, como tal, si se ejecutó bien, vamos a regresar a la vista o le vamos a avisar que ya tenemos componentes y que necesita pintar. Si se dan cuenta, en esta parte no conocemos ni de la lógica del use case. En este caso, nos tocó que no conocemos ni de entities ni de nada. Entonces, esto nos ayuda a que podamos implementar en el caso de uso sin tener la necesidad de saber de ello. Y ya en la vista, la inicializamos con el modelo que va a ejecutar y dos partes. Los analíticos de vista y los eventos. Si se dan cuenta, aquí ni siquiera tenemos la implementación concreta. Todo se va a los factories que habíamos hecho antes. Este factory lo que va a hacer es inicializar todos los analíticos o dependencias de analíticos que tengamos y los va a ejecutar. Entonces, al ser protocolos, la ventaja que nos da es que podemos ejecutarlos y no nos interesa saber si va para Mixpanel o Facebook o lo que sea. Y ya, entonces se ejecuta la aplicación. Si no tiene, si no hay componentes, pues es que a lo mejor lo está cargando o hay un error. Y si sí hay componentes, lo único que se va a hacer es encargar, es empintarlo. Entonces, en esta parte, lo que tenemos aquí es saber qué componente pintar. Entonces, en este caso, como solo tenemos una celda, pues es producto. Lo que hacemos es decidir qué componente pintar y lo regresamos. Y ya. Entonces, si nos vamos a las dependencias que tengamos, por ejemplo, en la aplicación. La aplicación, pues básicamente conoce a todos, ¿no? Conoce analíticos, conoce componentes, conoce core, core use cases, a network core también y utils, ¿no? Entonces, bueno, si vemos core entities, pues entities no conoce a nadie y está bien, ¿no? Core use cases solo conoce al data source y a las entities, por si necesita hacer alguna lógica. Core data source es siempre de ley. Componentes. Componentes como solo se encarga de, pues, de hacer un UI, pues no debe conocer ni de modelos, ni de data source, ni de nadie más. Entonces, con esto, pues podemos ver que se cumple lo que dice Clint, de que no deben de conocerse. Sí, de que no deben de conocerse todas las capas, simplemente las que se necesitan conocer. Ahí vemos analíticos. Utils igual no conoce nadie, pero lo pueden conocer todos. Entonces, ya con esto implementado, podemos hacer un build. Y ver que se cargan, pues sí, se pintan las celdas y se cargan, en este caso, productos de una tienda de acá, de México. Y listo. Lo que hacemos es usar todas estas capas que convivan en conjunto y puedan ayudarnos a pintar este UI y a manejar use case. En este caso, solo puse dos eventos analíticos, que es el de screen, que es en cuanto aparece, y cuando seleccionamos algún producto, ¿no? Entonces, en este caso, si vemos cuando se inicializa, dice que estamos haciendo un mock. Y el primer analítico que se avienta, que es el de product view, ¿no? Si seleccionamos otro, se van pintando debajo. Y de esta manera, pues, al ser protocolizado, la aplicación no conoce, bueno, la vista no conoce si es Mixpanel o cualquier analítico que sea. Como se maneja con protocolos, pues, lo único que se hace es implementarlos y listo. Ahora, esto también lo podemos llevar a features. No sé si, bueno, creo que sí, todo el mundo se ha dado cuenta de que Uber utiliza el mismo login, tanto para Uber Eats como para el Uber normal de auto. Entonces, basándonos en eso, podemos crear un feature que se llama login. ¿Y qué va a ser? Ah, pues, básicamente hacemos lo mismo que en el primer caso. Creamos nuestra vista. En este caso solo tiene un botón. Y necesita tanto un view model, como analíticos, como un coordinator. Los primeros tres son básicamente los que vimos en el otro scene. Y coordinator es un archivo que nos va a ayudar a decidir a dónde va o de dónde se manda a llamar. También se le agrega un protocolo de analíticos en donde se van a implementar los nombres de estos analíticos. Un factory, que es el que nos va a ayudar a hacer la vista. Y, bueno, aquí en este caso el coordinator. El modelo viene siendo igual lo mismo. Tenemos dependencias, tenemos inputs, outputs. Y, como tal, igual no conoce ni de la implementación concreta del use case, ni de nada más. Aquí viene la parte de las dependencias. Entonces, ¿Cómo lo inyectamos? Ah, pues, en primera, pues, clean debe de conocer el framework del login. Ajá. Después, lo metemos como tal aquí. Y lo que hace es... Como necesitamos hacer el factory, se lo implementamos a la clase. Y, como tal, nos va a pedir que ya trae la función de makeLogin, que nos va a regresar un general LoginView. Entonces, en las dependencias del LoginView, va a llevar todo lo que le pusimos en la vista. Que es el ViewModel, los analíticos y el coordinator. Y así nos vamos hacia atrás y los podemos hacer. Si se dan cuenta, aquí puedo meter un LoginCoreUseCase, pero yo puedo crear perfectamente otro. Y se lo puedo inyectar y sin problema. ¿Por qué? Porque va a seguir el protocolo de LoginUseCase. Ajá. No nos va a interesar si es este... Si es la implementación concreta. Entonces, simplemente... Se compila y listo. Ya podemos acceder a él. Y listo. Podemos meter el UseCase que necesitamos. Y ya no necesitamos meternos tanto con la vista ni con el controlador para hacer tantas modificaciones. Simplemente con modificar un archivo, ya pudimos modificar la lógica. Y no nos tardamos tanto tiempo en hacerlo. Y listo. Pero, básicamente, aquí tendremos que meter otro archivo de coordinator, que ahorita no lo tengo hecho. Pero, implementando el archivo, lo metemos. Y lo que hacemos ya, prácticamente, es... Al momento de tocar una celda, mandamos a llamar el coordinator de Login. Y con un Start, se va a pintar la vista. Y listo. No va a tener ningún problema con los archivos. Entonces, con esto, lo que nos hace, lo que nos ayuda es, si tenemos otra aplicación, podemos inyectar un login, que va a ser general. Y ya no nos tardamos tanto tiempo en implementarlo, porque ya está como un feature. Y el feature ya sabe lo que tiene que hacer. Lo único que hay que hacer es inyectar las dependencias. Y listo. Con eso, nos evitamos mucho tiempo de desarrollo. Y lo podemos implementar, sin problema, en poco tiempo. Regresando a la presentación. Una cosa más. ¿Cómo ha funcionado esto en cuanto a la experiencia? Al principio, sí fue un desafío, porque teníamos que tener un buen CI. Esto, como yo les había dicho, nos ayuda bastante a corroborar que los cambios que hagamos en otras dependencias no afecten a los demás. Entonces, es una tarea fuerte y necesaria. Creo que debe ir junto con esta implementación. Si no, no tendría mucho caso tenerlo en monorepo. La ventaja que también nos da es que podemos visualizar problemas rápidamente. Al momento de estar compilando nuestra aplicación, podemos ver en otros frameworks si hay fallos o no. Del lado del testeo, es una desventaja porque no es fácil. Ya que, por ejemplo, si queremos testear los use cases, pues, como tal, no necesitan saber la implementación concreta. Es decir, no necesitan saber de dónde viene la información. Entonces, llega un punto en el que, pues, ya no se cumple esta regla de que los frameworks no deben de conocerse. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer alguna especie de MOOCs para poder testearlos. Pero esto implica que hagamos un doble trabajo. Si quieren, después, en una presentación más, les puedo mostrar cómo hacemos los testing en monorepo para no violar esta regla de que las capas no se conozcan. También otra desventaja es que, al compilar la aplicación, pues, obviamente compila todas las demás dependencias y, pues, el build tarda más en hacerse, ¿no? Al principio también, como no teníamos como una máquina dedicada para esto, bueno, para los CIs, pues, se tomaban recursos de nuestras propias máquinas para el CI. Y, pues, los builds tardaban un buen. Entonces, esperamos que con las M1 esto no pase. Pero, sí, se tardaba a veces una hora o a veces ni siquiera se hacía por tanto tiempo que llevaba compilando. Y, bueno, por último, esta arquitectura de monorepo que acabamos de ver no la hice solamente yo. La hice con Jesús Santa Olaya. Él es un IOS Teclit de Confio, una empresa aquí en México. Trabajé con él. Entonces, junto con él, realicé esta arquitectura que hasta el día de hoy nos ha funcionado bastante bien en diferentes proyectos que hemos hecho. Y listo.